A ver, estoy grabando porque Jefferson entró a ver una sorpresa Dice que le quieren mostrar a ustedes Y ahora sigo a la cuenta de tres y Jefferson va a salir Uno, dos y tres ¡Sale! ¡Va a salir! Ahí está, ahí está, a ver ¡Ah! No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer ¡Miren! Cambiaste de perro, ¿verdad? Seguramente Hay que pedirán eso, pero No, no sé Sí Llegó la orden ¡Miren! Nuestro amiguito ¿Sabe quién es él? Nadie, nadie, nadie Y el camarógrafo ¿Sabe quién era él? ¡Wow! ¡Mira, muy bien! En comparación del primer día Está asustadito Parece que fuera otro perro Está asustadito ¡Venga, venga, venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Abuelito! Abuelito parece otro perro ¿Puedes escenificar ahí cómo estaba él? ¿Cómo lo encuentras? A ver, que se acuerden Él estaba Así Esto es un charco de agua Ya Con Loro Él estaba así Haciendo burbujas Y le daba así Cuando yo llegué Y lo guía a él Yo dije Está en sus últimos segundos No se va a levantar No se va a recuperar Miren La doctora que lo revisó Hizo un gran trabajo con él Me daba gusto ver cómo Él se recuperó Cómo le daban la comida Con la mano La doctora Los demás voluntarios También le sumo yo a esto Es un logro De todos Solo para que tengan En cuenta Miren Hace demasiado calor Y eso que tiene aire acondicionado Las temperaturas en Ecuador Están muy elevadas Quiere decir que Si sigue así Vamos a insolarnos todos Estamos en gran peligro ¿Cómo? A los humanos También le puede dar golpes de calor Sí No miren el mío Voy a grito ¿Cómo se llama él? O sea, no tiene nombre todavía Ya no tiene nombre ¿Cómo le hicimos ustedes? Vamos a dejarlo afuera Abuelito El abuelito Abuelito, a ver ¡Escarno! Miren, miren, miren Acá ya es él Es él con perro Miren Es él Es otro Perro Es Increíble Que gracias a todos los exámenes Que le hicimos Que gracias a todo Lo O sea, gracias a la tecnología Con la que contamos En el albergue Se pudo recuperar Miren allá Cómo está socializando Con los demás perros Es un perro más Del montón de perritos buenos Que tenemos Que están en buen estado O sea Es una cosa increíble Míralo Como levanta la pata de orina Y es como que nada haya pasado Como que Es increíble Obviamente Venga bebé Que usted todavía está En observación En observación Usted no puede estar aquí afuera Permíteme dejarlo aquí adentro Y ya Así es la vida Gracias por ver este video Las temperaturas están altas Todos los puertos tienen Ventilación De hecho hace más calor Acá afuera Que adentro Pero Comparte este video En cinco grupos de efectos Sí Valoras Desde tu país Desde tu casa Todo Lo que hacemos Por nuestros animalitos Y dale like Me encanta este video Si haces esto Más personas se van a sumar A lo que nosotros hacemos